¡Eve! ¡Eve! ¿Qué le pasó a Su? No le pasó nada grave, ¿verdad? Ah, no. Tranquilízate. Emprendió una ridícula expedición para encontrar un equipamiento que te ayudaría a caminar. ¿Qué? Pero la situación se salió de control y quedó atrapado en el páramo. Su, ¿podrías pasar? ¿Quieres contarle el resto? Enia. Yo... Bueno... Su... Lo siento. ¿Tú pensaste que quería caminar? Bueno... Claro que me encantaría, pero... Yo... No tendría sentido si... Termino perdiéndote a ti. Enia, lo siento. Me sentí como un inútil que solo podía observar. Quería ayudarte. Yo... Quería verte caminar de nuevo. Eso es todo. En serio. Lo siento. Lo siento. Jamás vuelvas a hacer eso. En serio. Nunca más. Me sentí como un inútil que 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 me sentí como un Gracias.